Hola que tal a todos desde Guitar School Jorge Oleas Recuerda que para que tu guitarra te de las notas correctas, esté bien octavada, la acción sea muy bajita y realmente sea un placer tocar con este instrumento, requieres hacer una calificación técnica Una calificación técnica donde verdadero que se respeten tu instrumento y le den el tratamiento que merece Un tratamiento cuidadoso, profesional, con mucha experiencia en este tipo de mantenimientos y de correcciones que tu guitarra puede necesitar También calibramos bajos en todas las cuerdas y las guitarras en todas las afinaciones con todos los calibres de cuerdas que necesites Guitar School 317, 393, 59, 91 Trabajos se entregan en 24 horas, de un día para otro Ya no tienes que esperar 8 días o 15 días como en muchas partes donde solamente se limitan a cambiarte las cuerdas y te entregan la guitarra igual o peor de lo que la tenías antes Aquí te las entregamos como nueva, perfectamente calibrada y en un precio que te vas a sorprender Llámame, 317, 393, 59, 91 Guitar School, calibraciones técnicas